... ... ¿Cómo andas? Acá en los alrededores del aeropuerto internacional Simón Bolívar pues está saliendo la carroza fúnebre que llevaría entonces los restos del expresidente Carlos Andrés Pérez podemos ver en estos momentos algunos de las personalidades del partido Acción Democrática acompañando al expresidente Carlos Andrés Pérez así como a parte de sus familiares entre ellos pues su hija Carolina así como su hija Marta las personas que se encuentran acá pues inician a cantar el himno nacional como una manera de rendir honores al expresidente Carlos Andrés Pérez recordemos entonces que esta carroza fúnebre llevaría al expresidente hasta la casa sindical del partido Acción Democrática ubicada en el paraíso escuchemos parte del ambiente En estos momentos vemos como se bajan los choferes del servicio funerario del cementerio del Este pues algunas de las personas que se encuentran acá están solicitando pues abrir para pues lo que podemos observar determinar si realmente entonces se trataría del féretro que trasladaron desde Atlanta en escala desde Atlanta hasta acá hasta Caracas y que llegó aproximadamente a las nueve y cuarto de la noche ven ustedes entonces lo que pues a través de sus pantallas podemos llevarles estarían abriendo entonces el carro fúnebre del cementerio del Este para chequear entonces si está en perfectas condiciones lo que va a ser el traslado del expresidente Carlos Andrés Pérez como les comentábamos veíamos también entonces a parte de su familia estaba la hija Marta así como su hija Carolina también veíamos parte de la dirigencia de Acción Democrática como el secretario general Henry Ramos Ayup y diputado del Parlatino también también veíamos al alcalde mayor Antonio Ledesma quien ha sido mediador durante todo el proceso de consenso entre la familia Pérez Matos y la familia Pérez Rodríguez esperaremos entonces que una vez chequeado por parte de las personas que desearon entonces abrir la parte de atrás de este carro fúnebre pues pueda arrancar y trasladarse hasta la casa sindical de Acción Democrática ubicada en el Paraíso donde se iniciarán a rendir los honores al expresidente Carlos Andrés Pérez recordemos que se estará velando en Capilla Ardiente en esta sede del Partido Blanco hasta el día jueves a las 9 de la mañana cuando será trasladado al cementerio del Este donde será enterrado junto a su hija Taís justamente pues podemos recordar según la información que han dado a las 9 de la mañana sería trasladado a la iglesia Nuestra Señora Chiquinquira en la Florida esto para realizarle una misa que oficiará el sacerdote jesuita Ugalde el ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y en la que pues los distintos ritos que se realizan dentro de esta misa católica pues estarían oficiados por parte de sus familiares luego de esto que se llevará a cabo a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquira pues los restos del expresidente serían trasladados y para el cementerio del Este en el inicio del Boulevard El Cafetal sería bajado de la carroza fúnebre para que al menos 500 jóvenes del Partido Acción Democrática y parte del pueblo que desea acompañar al expresidente pues lo lleve en brazos hasta la sede de los bomberos que se encuentra de camino hacia el cementerio del Este luego de eso entonces pues sería enterrado el expresidente junto a como les decíamos su hija Taís quien falleció ya hace algunos años luego de sufrir un accidente cerebrovascular vemos entonces ya como empiezan a cerrar el vehículo fúnebre y pues ya empezaría lo que es el traslado del expresidente de la república de acá del aeropuerto de Maiketía hasta Caracas hasta la sede del paraíso del partido blanco al que perteneció el expresidente Carlos Andrés Pérez dos veces presidente de la república del país así como también él se desempeñó como jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Democrática ante el parlamento de la misma manera fue pues secretario del despacho del expresidente Rómulo Betancourt y bueno podemos conversar en estos momentos con el alcalde Antonio Ledesma que justamente viajó con los restos del expresidente Carlos Andrés Pérez para que nos comente cómo fue el traslado hasta acá y cómo llegaron justamente al consenso las dos familias bueno ya eso es lo importante es que hubo diálogo el presidente va a recibir cristiana sepultura vuelve a la patria que lo vio nacer la patria por la que se desveló la patria por la que luchó para mí lo personal no he hecho sino un gesto que merecía el presidente de la república con la muerte no se parece a la amistad la amistad sobrevive a la muerte siempre dije sin ningún tipo de titubeo que fui amigo, soy amigo y seré amigo siempre del presidente Pérez un hombre que consagró su juventud para Sevilla, Venezuela formado por el padre de la democracia Rómulo Betancourt un hombre que fue protagonista de importantes cambios en Venezuela un hombre que abrió las puertas de la descentralización en su segundo gobierno se eligieron por primera vez gobernadores, alcaldes desarrolló programas sociales de gran significación desde el vaso de leche escolar los programas de becas gran mariscal de Ayacucho las orquestas, las bibliotecas, los roperos escolares y así también pensó en que Venezuela tendría que comenzar a manejar con sus propias manos y talento la industria del petróleo, la industria del hierro impulsó el gran viraje en definitiva un venezolano que va a seguir siendo protagonista aún después de muerto de los procesos de recuperación de la democracia Carlos Andrés Pérez desde su tumba va a luchar para que Venezuela recupere sus instituciones y su democracia Bien, justamente entonces en estos momentos vemos como la carroza fúnebre pues está ya por arrancar el camino pues entonces sería la autopista Caracas-La Guaira y desembocaría finalmente en lo que es la casa sindical del partido Acción Democrática ubicada en el Paraíso donde iniciará desde el día de hoy la capilla ardiente para rendirle honores están pues según informaron sus hijas en la noche de ayer invitados absolutamente todos los integrantes del pueblo venezolano que quieran rendirle tributo al expresidente de la república Carlos Andrés Pérez dentro de breves minutos entonces estaría ya finalmente arrancando esta caravana desde la salida de Conviasa acá en los alrededores del aeropuerto internacional Simón Bolívar para llegar hasta la casa sindical del partido Acción Democrática esta es la información que podemos llevarles por los momentos y con ella vamos a retornar el pase a los estudios adelante